Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y saca Quiero pedirte un duro, balanza que ama locura Morena, rey a mi lado, que va a llegar pegado Quiero pedirte un duro, balanza que ama locura Morena, rey a mi lado, que va a llegar pegado Ojo, 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 ojo ¡Gracias!